Ahora sé que viene el burro, yo he olvidado tan desgraciado Yo he olvidado, que no he olvidado Te has sido tonto, en alguna esquina Yo he olvidado, y por más que intento, mi mente no te olvidará Te extraño y te quiero, y por tus recuerdos Te has quedado en celos No llegué y me lo olvido Se quedó dormido Y en todo su lado me fue Ay, 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 ay Y arriba las mujeres Tenemos que hablar de mujer, bebé Hay que dejar unas cosas en claro Aunque no te guste, tienes que entender Lo que es mío es mío y no voy a soltarlo Yo voy a pelear y defender mi dinero Yo soy su señora y mucho me ha costado No sé cómo enteraste, no sé cuándo fue No sé qué le diste para atarantarlo Lo que sí te digo es que aquí somos tres Si este trangolito no me está gustando Vas a comprender y respetar el beso Si no es por las buenas, pues será madraso Se necesita más que una cara bonita Se necesita más que un cuerpo sin estrellas Se necesita más que una mente perdida Para ser esa intrusa que de mí se ría Aunque estés viviendo en la plena juventud Yo tengo la experiencia y la familia es mía No vas a robar lo que yo me gané Aunque seas esa intrusa que se la acomoda Él no me dejará, pues sabe quién es quién Soy la que con sus hijos tiene la corona Vas a resbalarte pero a otro rincón Porque este es mi hombre Que Dios su gran señora Gracias